Miren lo que nos hemos ahorrado, nada más por reducir el huachicol. 74 mil barriles diarios se robaban en diciembre del 18. Aquí tomé la decisión, sólo en 10 días 23 mil barriles, y aquí empezamos. Y aquí fue crisis, ¿recuerdan? Que no había gasolina. Y la gente nos ayudó porque hicieron colas hasta que logramos resolver el problema. Se compraron 650 pipas para abastecer las gasolineras, pipas que maneja la Secretaría de la Defensa, que son las que llevan el abasto. Pues algo parecido, si es necesario, se va a hacer ahora. Y miren, empezó a bajar. Esto es diario. Este es julio, 3.9, 3 mil 900 barriles a 74 mil. ¿Cuánto ha sido el ahorro desde entonces? 157 mil 330 millones de pesos. Diario, 164 millones de pesos. Así es como nos estamos financiando, combatiendo la corrupción y no gobernando con lujos, con extravagancias, ahorrando. Por eso no se endeuda el país. Por eso estamos saliendo adelante. Entonces, claro, se dejaron crecer todos estos problemas. Y en el caso del gas, ¿cómo es posible? Lo acabamos de ver ahora. No aumenta el precio de la luz. Se mantiene abajo de la inflación siempre. No aumenta el precio de las gasolinas. Se mantiene abajo de la inflación. No aumenta el precio del diésel. Se mantiene abajo de la inflación. Pero el gas, hasta las nubes. ¿Por qué? Los distribuidores, pues, están abusando. Entonces, es esta decisión que se tomó de precios máximos. Se hace un análisis. No es un asunto arbitrario. Se hace el análisis de costo. ¿A cuánto vende Pemex? ¿Cuánto les cuesta operar? Incluso, ¿qué utilidad pueden tener? ¿Justa? ¿Razonable? Y así se fija. Pero, pues, quieren seguir cobrando más. Y esto afecta a la gente. Entonces, vamos a ver qué resuelve la comisión que integramos en el Gabinete de Seguridad. Son tres comisiones para los tres asuntos. Uno, cómo abastecemos. Dos, las medidas legales. Y tres, ofrecer apoyo con la Guardia Nacional a distribuidores y a comisionistas para que puedan vender el gas en las colonias. Los, los. Los, los, los.